Cien dius, adeus, porque el día sigue inediclar Que cada pose, tranquila armonía del siucán Que tingui sol, y que trobisto el que está mancá en mí Cien dius, adeus, que el sol fácil el día molmes ya Y ahí sí roban, pensamos en un reloj natural Que tengamos sol, y que trobemos todo lo que nos va a mancar Y si prende, y si prende, todo el frío que pude donar El camino que poco a poco escribes, verde mar Verde mar, que de mar Mácaras en fi a cada paz Pero eso, malgrada, voy a caer caminar Mácaras en fi a cada paz Un poco de sol, un poco de sol Y que la vida en donde nunca me venga Y si prende, y si prende, todo el frío que pude donar El camino que poco a poco escribes, verde mar Que de mar, que de mar Mácaras en fi a cada paz Mácaras en fi a cada paz Pero eso, malgrada, voy a caer caminar Mácaras en fi a cada paz Y si prende, y si prende, todo el frío que pude donar El camino que poco a poco escribes, verde mar Que de mar, que de mar Que de mar, que de mar Mácaras en fi a cada paz Mere a eso, malgrada Voy a caer caminar ¡Gabinar!